Y llegó el día y pasó el día. Así de rápido ya fue el evento de Apple y hoy en Idear Vlog en la Apple Leaks a ver vamos a llamarlo recuento general del evento de primavera. Te voy a contar todas mis visiones del Spring Loaded lo que me pareció bueno, lo que me desilusionó, lo que me dio mucha alegría y algunas predicciones que te adelantamos y que ningún otro medio cubrió. Otras que le pifiamos pero lo vamos a comentar con toda honestidad y transparencia. Claro, ¿dónde va a ser? Acá, en Idear Vlog. Algo que me parece que es importantísimo recalcar, ni bien empezó el evento y habiéndole dedicado casi unos buenos minutos casi unos 4 o 5 minutos, explicaron por qué Apple dejó de ser solamente una empresa de innovación tecnológica para convertirse en una fintech, en una empresa de finanzas desde el punto de vista de que maneja tarjetas de crédito que tiene formas de pago, que tiene un montón de métodos y que maneja una economía muy fuerte tanto para desarrolladores como para otras empresas. Por lo tanto, con la presentación del pack familiar del Apple Card, no del Apple Car, no presentaron el Apple Car, presentaron el Apple Card versión familiar interesantísima la aproximación que tienen para reinventar, como dicen ellos, el sistema de tarjetas de crédito que para mí el sistema financiero mundial es obsoleto, los bancos se han quedado en el pasado y todos tienen que evolucionar para cubrir las demandas del público. Así que ese punto me pareció muy bien aunque sobrevaluado para un evento, pero en alguno de los eventos lo tenían que poner, evidentemente. Por lo tanto, pasamos al segundo punto que lo adelantamos, lo comenté en varios Apple Leaks. Sí, a podcast llegó el modelo de pago con suscripción, canales, un diseño mejorado y muchos de los creadores de contenidos ahora van a poder monetizar de una manera muy eficiente dentro del ecosistema de Apple. En contrapartida, han agregado un nuevo modelo de suscripción. Así que, opiniones encontradas desde el punto de vista de la experiencia de usuario, bueno, un punto negativo porque ahora también va a existir modelos de suscripción desde el punto de vista de los creadores, bueno, positivo porque van a poder monetizarlo independientemente de los otros medios, métodos y plataformas. Así que, bueno, una contrapartida depende de qué lado estás del mostrador, si sos de los que proveen contenidos o de los que consumen contenidos. Así que ya lo evaluarán ustedes desde ambos puntos de vista. Nadie esperaba que en este evento presentaran un iPhone nuevo, ¿no es cierto? Pero sí, presentaron el iPhone 12 edición primavera, edición spring, con un nuevo color en un clip altamente atractivo y en un evento marcado por los colores de primavera. Realmente una explosión de colores. El iPhone 12 purple o iPhone 12 morado. Realmente impactante, muy bonito, muy bien terminado. Un reflejo muy delicado. Me encantó el producto. Así que, bien por eso. Es una chicana decir que presentaron un iPhone 12 nuevo, pero técnicamente es un nuevo color, una nueva opción de compra. Mami, ¿los AirTags van a salir o no van a salir? Sí, Nene, Sí o Romeo salieron. Salieron los AirTags finalmente. Así que, varios, varios, varios meses más tarde de lo que esperábamos. Salió finalmente para completar el ecosistema de Find My, los AirTags, en una presentación muy atractiva. Ya sabíamos que se iban a presentar porque desde la mañana estuvieron todas las compañías que han desarrollado accesorios para que los lleves presentando y mostrando sus productos. Para mi gusto, demasiado tiempo antes del evento, pero eventualmente llegaron. Llegaron con algunas cuestiones interesantes. Gracias a que poseen el chip U1, tienen un sistema rastreo ultra preciso. Obviamente pertenecen al enclave de seguridad de todo el ecosistema de Apple con rotación de ID, rotación de dueños, verificación de rastreos no solicitados. Esa parte era obvio, casi todas las compañías lo hacen. De hecho, a la mañana de hoy mismo, Samsung adelantó que estaba haciendo exactamente el mismo lanzamiento. Y la parte de privacidad no estaba en cuestión, sino la precisión. Pero gracias al U1, un producto altamente preciso. En los ejemplos se veía que tenía menos de un metro donde te lo decía y con el movimiento estilo compás, una flecha te va indicando hacia qué lado tenés que caminar. Así que ese es un gran beneficio con tres pies de precisión. O sea, un metro ponele, unos 90 centímetros, me parece realmente muy bueno, muy interesante. El costo es uno de los pocos costos que voy a dar porque el resto más o menos se manejaron dentro de lo esperable. Porque 29 dólares si lo compras de a uno o 99 dólares si compras un pack de cuatro. Una cuestión para tener en cuenta es que además los podés personalizar. Recordá que cuando compras en Apple existe el engraving que te lo hacen gratis con tallado láser. Así que lo podés personalizar con múltiples modelos cuando lo compras. Cuando lo vas a adquirir o lo pedís, ellos te lo pueden tallar de esos modelos para que los tengas presentes o los puedas identificar rápido. Así que un producto que todo el mundo esperaba, que definitivamente hacía falta y que presentaron. ¡Qué completo es Idear Vlog! ¡Qué completo! Porque en el mismo momento que Apple presentaba ese producto, Tile ya presentaba una demanda por competencias leales. Porque va a ser casi exclusivo del ecosistema con un billón, o sea mil millones de unidades. Dando su locación y su posición para ayudar a todo el ecosistema de Find My de los AirTags de Apple. En contrapartida de las demás competencias. Apple adelantándose a eso, presentó antes del lanzamiento la posibilidad de soporte de terceras partes porque ya sabía que tenía posición dominante de mercado. Sin embargo, Tile ya inició el juicio hoy mismo. Así que esta, esa que te acabo de decir, seguro no la escuchaste en otro medio. Pónemelo en los comentarios. Pero es primer comentario que vas a escuchar. ¿Dónde? Papá, acá. Exclusivamente en Idear Vlog. Pero esto sigue. Y sí, tal como te había adelantado en el Apple League del fin de semana, presentaron una versión mejorada del Apple TV 4K. Con finalmente un año más tarde que yo hacía el video que la tecnología de Apple no le servía al 99% de los usuarios. Recién ahora el Apple TV tiene soporte 10 bits, Dolby Vision real. O sea, por hardware. Porque además necesitaban tanta capacidad de procesamiento, que era lo que yo decía. Así que evidentemente tuvieron que poner el A12 Bionic. Tuvieron que cambiar el chip, soportar mayor frecuencia, mayor calidad. Lo que te va a permitir una mejor experiencia en juegos. Y creo que para el Worldwide Developers Conference van a presentar un montón de novedades apoyando el software a un hardware que ahora es descomunalmente poderoso. O sea, ha crecido mucho pero no presentaron nada. A mi entender, 3 minutos 16 presentaron en una presentación de solo una hora. El trailer completo de Ted Lasso de la nueva temporada, que si bien está re bueno y es una serie muy buena, me parece absolutamente desproporcionado el trailer. Hubieran puesto un teaser de un par de segundos, pero bueno, eventualmente lo pusieron. Uno de los eventos, esto lo quiero comentar, es off topic. No estoy hablando del Apple TV en este momento, sino que buenas transiciones. Algunas cuestiones hermosas de la presentación, cuando pasaron por la lagunita y se hundió en la lagunita una ballena. Las carreras, las transiciones en cada uno de los detalles muy sutiles. Hermoso el evento. De punta a punto una obra de arte totalmente bien hilvanado. Como ahora voy a hilvanarte el próximo concepto. Y te lo adelanté. Un control remoto muy parecido a la nueva estructura de los iPhones. Mucho más alto, cuadradito, que rememora el control original y que recupera el wheel. La ruedita sensible que teníamos en los iPods, ¿te acordás? Uh, iPods. Que vos podías girar y avanzar. Ahora se puede usar para algo que los editores usamos a diario, que se llama Scrabbing. Que te permite girar y avanzar y retroceder. Muy útil, táctil, realmente un control mejorado. En el lateral tenés a Siri. Me parece que está realmente bien pensado y es una de las partes que más me gustó del Apple TV. Y sí, llegó el momento. Hablemos de colores, hablemos del iMac. No me digas que no estás feliz, ¿la esperabas? Y sí, o sea, estoy feliz. Yo quería nuevas iMacs y me gusta, recontra el diseño. Lo que pasa es que, o sea, sí me gusta y está bueno y los colores son lindos y atractivos. Tiene algunos detalles que son interesantísimos, pero, o sea, no me termina de convencer. A ver, te voy a explicar. Si vos mirás el iMac, a ver, luce al mismo iMac de antes con algunas modificaciones. Tiene un frente, tiene una barbilla importante. La base es bastante grande. Si bien el pie, y ahora les voy a contar el soporte, que es la patente por la cual es uno de los nombres del evento. Sí, está bien, pero quedó vacío, no tiene logo. Si vos tenés tu computadora de frente, el que entra no le ve el logo. Parece un clon que fuera de Apple porque de frente tiene un color que es una versión pastel del mismo color que tiene sobresaturado en la parte de atrás. Tiene cuatro puertos USB del tipo C, dos pueden utilizarse también como Thunderbolt, lo cual es muy bueno. Recupera el MagSafe con una idea absolutamente brillante de ponerle en la fuente tipo MacBook la fuente de atrás para poder conectar el Ethernet. Me parece realmente de las cuestiones más inteligentes. El frente no me convence, no me parece altamente impactante. Me gusta que los nuevos coolers tengan 10 decibeles de sonido. El M1 es un chip muy eficiente. La segunda desilusión es que no presentaron un chip nuevo. Yo hubiera querido que presentaran un chip M1X o M2, pero definitivamente va a ser como esperábamos. Uno tenía la ilusión, pero yo sabía que lo iban a presentar la segunda mitad del año, pero igual la ilusión no la perdí. Sin embargo, un poco el diseño me desilusionó. Esperábamos que sea totalmente recta, esperábamos que tuviera un aspecto tipo iPad y lo tuvo. Estuvo muy bien, entra en la misma serie. A mí me faltaron algunas opciones. El iMac también entra en la versión de 7G Cores, como la más chiquita de las MacBook Air, u 8G Cores. Por lo tanto, bueno, opciones buenas, opciones malas. Algo bastante obvio, han mejorado su cámara, han mejorado el sonido según ellos. Ahora tiene un sonido realmente rico y los micrófonos son calidad de estudio. A ver, lo del sonido rico también lo dijeron de la Mac Mini y es una catástrofe. Suena como, o sea, suena pésimo. Así que no sé qué tan bueno va a ser el sonido, va a haber que hacer hands-on, esperar a que los que la consigan la vayan mostrando, vayan mostrando la calidad. No me genera altas expectativas porque tiene 11.5 milímetros de perfil. Por lo tanto, no hay mucho espacio para una caja acústica y dicen graves vibrantes. Bueno, a mí no me suena posible que en un espacio de 11 milímetros, hay que descontar el espesor del aluminio, se pueda generar, se pueda construir una acústica que te permita un sonido rico. Sin embargo, ellos dicen que lo presenta, ya lo veremos a medida que van saliendo reviews. La pantalla es 4.5K Retina en 24 pulgadas, reemplazando la versión de 21 pulgadas a 24 pulgadas. Espero que la segunda mitad del año presente en una versión de 27 pulgadas porque el mercado quedó un poquito cegado, o sea, no amplió lo suficiente la pantalla. Si bien ahora podés agregar pantallas externas teniendo estos Thunderbolts de alta velocidad. Pero a mí me faltaron algunas cositas. Con respecto a lo interesante, es que agregaron como accesorios el teclado, bueno, las combinaciones de teclado, trackpad y Magic Mouse, combinando los colores. Al teclado le agregaron tres funciones, teclas de función nuevas. Y además le agregaron la posibilidad de Touch ID si te compras esa versión. Así que bueno, un lanzamiento de PC de escritorio, de una computadora de escritorio, actualizada al Silicon, que les está funcionando muy bien. Y con el entorno de Big Sur. Pero de golpe vimos un segmento de misión imposible. Y se robaron del departamento de diseño el M1 y se lo pusieron a un iPad, sí. A ver, yo lo avisé. Claramente te dije que el iPad Pro iba a tener una performance descomunal. Y sí, la tiene porque ahora tiene M1. Pero no sé si queda claro, quisiera analizarlo en profundidad. Primero me saco de encima contándote todo lo que trae el iPad Pro 2021. A ver, vamos a hacer un recuento de lo menos importante a lo más importante, según yo. O sea, es opinable, es debatible. Pero bueno, a mí me parece que esto es un recuento secuencial a lo que más me importa. Micrófonos calidad de estudio realmente son muy buenos. Yo en la versión anterior del iPad Pro 2020, que es la que tengo, decían que ya tenía calidad de estudio. Para mí no tiene calidad de estudio. Son buenos micrófonos, aislan bien el sonido. Utilizan bien la cancelación de sonido activo. Sin embargo, son micrófonos correctos. Así que ya veremos si ha mejorado esa tecnología. Con respecto a la pantalla, la pantalla es mini LED. 10.000 LEDs. Realmente es impactante. Tiene resolución XDR. A ver, la calidad de la pantalla es XDR, lo que te permite un rango dinámico amplio. Es muy bueno, es un HDR extendido. Es la misma pantalla que tiene el monitor más importante de Apple, pero metida en 12,9 pulgadas. Realmente eso es sorprendente. Ahora incluyeron una versión de 2 terabytes, lo que nos da la posibilidad de que tal vez el iPhone de un terabyte sí exista. Con lo cual puedes tener 60.000 fotos en Pro Raw o hasta 220 horas en 4K. Realmente es sorprendente lo que puedes hacer y más con un chip M1, que ahora te voy a decir lo que puedes hacer. No, eso no. Esperá, ahora te digo. Solamente dijeron 8 veces que el iPad venía en modelo 5G con banda pequeña para lo que es las redes en Estados Unidos. Así que, habiéndolo dicho 40 veces menos que la versión anterior, me parece que es un avance. Es obvio que tenía que traer para poder empatar con el resto del lineup. Mejoradas cámaras traseras, mejorada la capacidad de procesamiento, la cámara frontal, 12 megapíxeles y presentaron algo, wow, revolucionario, Center Stage. Para que me quede claro, ¿eso que hiciste Fabi es sarcasmo, tío Fabián? Sí, es sarcasmo porque el Center Stage que presentaron lo tienen todas las camaritas web de 20 dólares del planeta. A ver, lo presentó originalmente la versión de Labs de la GoPro 8. Si vos la conectás por USB y la tenés en modo cámara, sí, tiene esa función. Insta 360 lo tiene en todas sus cámaras hace más de un año. La misma, traqueo con cámara de 180 grados. A ver, la nueva iPad Pro tiene 12 megapíxeles, o sea, no es la gran cosa. Y además, 122 grados. Y lo que te hace es que te traquea, te sumea y te ajusta detectándote la cara. Igual que todas las camaritas web que están haciendo esa tecnología y son un montón. Así que, si te compras, por ejemplo, una Insta 360, ya lo tenés estándar, incluso cortando la pantalla. Si le compraste una One R o una One X2, puedes hacer hasta 360. Realmente, la revolución que presentaron lo tienen todos hace más de un año. Y no es, obviamente, un gran avance. Lo que sí es un gran avance... ¿Ahora es sarcasmo o no es sarcasmo? No, ahora no es sarcasmo porque esta sí me entusiasma. Tiene M1. A ver, si el M1 y la serie A14-15, la que toque este año, son compatibles en esencia. Pero ahora, corre M1. Quiere decir, para que quede bien clarito, Big Sur corre en M1 y iPadOS corre en M1. Por lo tanto, no hay ningún problema de cross-compatibility. Podrías usar completo el sistema operativo en tu iPad. Así que, de golpe, solamente con ese detalle, el Worldwide Developers Conference, que se va a presentar en junio, pasó a ser fundamental. Porque yo lo había contado, lo conté en la mirada crítica, en la manzana mordida, lo conté en todos lados. Este año se llamaba Converge. Estuvo en todos los manuales y ningún canal lo comentó. Converge es cuando todos los productos convergen. La idea es de que ahora tenga una A12 Bionic en Apple TV. De que usen el U1 hasta en los AirTags. Que tengan toda su línea de chips fusionándose e interactuando en su ecosistema. Y que las iPads traigan M1. Demuestra que la tendencia es a unificar tanto Big Sur como iPadOS. Y también es posible que iPhone. Porque literalmente... Y acá me gustaría hacerles una pequeña salvedad que pasó desapercibida. El iMac no existe. Yo les quiero mostrar esto a cabo cuando lo descubrí. O sea, esto me voló la cabeza. Cuando vi el esquemático y esta imagen de radiografía. Así era el iMac antes con Intel. Y así es el iMac ahora. El iMac y el iPad son iguales. El iPad, la MacBook Air y la MacBook Pro son exactamente iguales. Tienen el mismo Mac. Todo exactamente igual. Sí, el iPad Pro es una iMac. O sea, no hay diferencia. Por lo tanto, virtualmente puede correr Big Sur. Esa es la gran noticia. Esa es la parte más importante. Por lo tanto, podés correr y tocar en la pantalla eventualmente en el evento de junio. Por ejemplo, qué sé yo. Final Cut. O sea, Final Cut Pro podrías usarlo en tu iPad. Incluso ha mejorado porque está absolutamente optimizado. Así que, y la posibilidad de que con el nuevo iPad de este año. Con el puerto Thunderbolt podés conectar monitores hasta 6K. Realmente creo que ya no hay un motivo para el cual pensarlo como dos elementos. O sea, vas a tener un iMac Touch. O sea, vas a tener una MacBook Touch. Ya está. Lo hicieron. Te lo adelanté. Nadie me lo creyó. Y acordate lo que te digo. Anótalo ahí. Ponelo en los comentarios. Acordatelo porque yo vengo diciendo. Lo dije también en la mirada crítica. Lo dije en todos lados. ¿Qué pasa si tenemos un iPhone que corre un sistema operativo completo? Y yo estoy usándolo en modo iPhone. Pero tiene M1. O sea, o M2 eventualmente. Necesito hacer un trabajo. Lo conecto. Teclado. Pantalla. Y directamente lo uso de computadora a mi iPhone 15. Ponele. Pero va a llegar. Acordate que va a llegar. Porque ese chip. El chip de escritorio. Ya llegó al iPad. Esa era la gran noticia. Y este era el análisis que yo quería entregarles a ustedes en Idear Vlog. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. En signo enfático de protesta. Suscribite. Activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban. Pero copate. Suscribite. Menos del 40%. De los que ven mis videos están suscriptos. No cuesta nada. Ponele ahí un suscribir. Y ponele un like. Porque realmente ayuda a los creadores de contenidos. Si querés repasar este video. Lo podés consumir en formato podcast. Otra semana más. Que estamos en el top 10 en varias plataformas. Así que muy feliz. Gracias a Adrián Contreras una vez más. Que está haciendo tan buen trabajo en nuestro podcast. En todas las plataformas. Capaz que vamos a monetizar alguna vez. Bueno, no sé. Eventualmente por lo menos estamos en el top 10. Y visita para todas estas noticias IdearVlog.com Nos vemos en el próximo episodio. Y va a haber varios ahora cortitos. Y además los que faltan. Porque no sé en qué orden van a salir. Así que no te lo pierdas. Obvio. ¡Suscríbete al canal!